Preocupa productores ganaderos la proliferación de garrapatas en animales, lo que genera cuantiosas pérdidas económicas. Sobre este tema, técnicos de sanidad animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca disertaron en la Asociación Agropecuaria de Artigas. Bueno, hoy a iniciativa de la Sociedad Agropecuaria de Acá de Artigas y del Servicio Veterinario del Ministerio de Ganadería, se ha hecho una reunión dada la preocupante situación en cuanto a garrapata, dada las circunstancias climáticas que han favorecido el aumento de esta parasitosis. ¿Y cuál es el clima que favorece esta enfermedad? Bueno, el tema de temperatura y humedad son dos factores muy importantes para que persista el ciclo de la garrapata, que en esta región del país, de acuerdo a como venga el año, puede ser hasta tres generaciones. ¿Qué daño ha causado? Y las pérdidas son económicas porque cuando aumenta en esta etapa que estamos del año, en el otoño casi sobre el invierno, es la tercera generación de garrapata donde se van multiplicando. Si no se trata a la salida del invierno, es decir, mitad de julio para adelante, la primera generación de garrapata con tratamiento sistemático para el control, después esa garrapata va aumentando la población a nivel del terreno, levanta más garrapata a los animales y van aumentando la cantidad y la posibilidad inclusive de transmisión de enfermedades con mortandad de ganado por tristeza parasitaria. Este tipo de jornadas... La garrapata en el norte es muy conocida, digo, pero que se agrava con la situación de que esa garrapata se va adaptando también a los productos que la tratan y que la combaten y favorece la aparición de resistencia, que es lo que se llama, ¿no? O por lo menos un cambio de susceptibilidad a los diferentes productos en plaza. Las soluciones, posibles soluciones, sería el tratamiento a partir de mediados de julio, como dice usted. Siempre, exactamente, y conocer realmente qué productos son los eficaces para esa cepa de garrapata que está actuando en el predio. Por eso es muy importante, una ayuda para el productor es saber cómo se comporta esa garrapata frente a los productos. Tener preparados los baños de inmersión, bien cubicados, que estén bien las instalaciones, que no quede ningún animal para tratar en el predio, una vez que se junta y llevado a los corrales, revisar en el potreo de esas cosas animales, a ver si no quedó ninguno. Es decir, es como se hace para una vacuna de astosa también. Hay que juntar todos los animales y que no quede ninguno sin tratar. Porque un animal con garrapata que quede, esa garrapata cae, voltea, produce de 2.000 a 4.000 huevos y ese campo se va infestando y manteniendo la garrapata, con lo que sale también tratar.